Antes de huir con mis cosas de aquí Pintar en la pared, te quiero Solo unos jeans, unos tenis y al fin Igual que llegué, te dejo Creo que el amor nos abandoló Y voy a buscarlo a cualquier precio Lejos de ti, bajo el cielo de abril Empezaré de nuevo Quiero sentir, si aún puede hervir Mi sangre con otros besos Creo que es mejor armarse de galón Despegar las velas, irme lejos Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa Cerca del mar, con arcilla y coral Levantaré mi casa Solo unos jeans, unos tenis y al fin Saldré sin decirte nada Creo que es mejor armarse de galón Despegar las velas, irme lejos Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa